Yo soy Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, Centro de Pensamiento del Pacífico, el apocalipsis del ecosistema. El Pacífico Costero era el último pulmón que le quedaba la tierra para la oxigenación. Colombia estaba orgullosa con su riqueza ambiental, variedad biodiversal de la fauna y flora hermosa. Se contemplaba dichosa reliquia del mundo entero, y por celos extranjeros el aire están fumigando, sin piedad están acabando al Pacífico Costero. La selva sin espesura es desierto premeditado que el hombre se ha provocado por jugarse una aventura. Se acaba esa brisa pura, se aproxima la extinción, pronto vendrá una explosión, llantos del ecosistema y sangrarán todas las venas por el último pulmón. Los ríos pierden su caudal y las aguas su pureza, toda la naturaleza lanza un destello ambiental. Y el arte medicinal, que por tradición se aferra, mira las plantas en guerra repletas de glifosato, se acaba todo el recato que le quedaba a la tierra. Se mueren los animales y el hombre se está enfermando, porque están contaminando los recursos ambientales. Se aproximan muchos males, porque la vegetación pierde esa doble función que purifica el ambiente en un proceso prudente llamado oxigenación.